Muy buenas tardes a todos, muchas gracias, gracias por acompañarnos como siempre desde Flow, desde Somos Rosario, por cualquier plataforma de la que sea que nos estén viendo muchísimas, muchísimas gracias. Qué programa que tenemos hoy, estamos a horas, horas nomás, pocos días de que se lleve a cabo el momento cumbre de esta contienda electoral, de estas elecciones, de este paso, por lo tanto varios candidatos van a pasar hoy por acá. Viene Drupify, hola, viene Mariana Eyman, Charlie Cardoso que ya lo tenemos acá sentado en el living esperando charlar con nosotros, con todos ustedes y sobre todo también, por supuesto, no va a faltar todas las cuestiones que atañen a la cultura, todo lo que queremos saber respecto a los estrenos, en las plataformas de streaming y en el cine, todo eso y muchísimo más por aquí, por Somos ECO. Aquí estamos en Somos ECO y como te conté, varios de los precandidatos están acercándose al programa, estamos a muy pocas horas, a poco tiempo de que comience el momento clave de toda esta contienda electoral que se vino desarrollando a lo largo de estos meses y está aquí con nosotros, como no podía faltar, precandidato a intendente, sentado en nuestro living con nosotros, Charlie Cardoso. ¿Cómo estás, Charlie? ¿Qué tal? Gracias por recibirme como siempre, saben que no lo digo como cumplido, porque en los años en donde no hay campaña, en donde tenemos que venir a discutir los temas de la ciudad, ustedes también siempre nos convocan para todas las producciones, así que nada, muy agradecido y sí, ya está, ya estamos a minutos de que comience la veda y bueno, de esperar tranquilos a que la gente el próximo domingo elija que vaya, que concurra masivamente a votar, porque, a ver, es el momento más sagrado de la democracia, cuando la gente con una birome en la mano pone cinco cruces en cinco boletas y dice, yo quiero que este sea, bueno, en mi caso mi gobernadora, Caro Lozada, en nuestro caso mi candidatura de intendente y todas las demás, ¿no? Anita Martínez para senadora, Renata Aguilotti para concejal y Dionisio Escarpín para diputado, nuestras opciones, pero digo, ojalá todo se desarrolle en paz, tranquilo y que tengamos una jornada cívica ejemplar. Es un momento sagrado, como vos decís, de la democracia, sobre todo por la cantidad de cosas que tuvieron que pasar y que tuvieron que ocurrir y tanta gente que ha dejado su sangre y su vida para que uno pueda decidir, para que uno pueda elegir y poner su voto en la urna, sobre todo. Es un momento sagrado. Y en este momento que vos mencionás, ¿cómo encontrás el escenario? Ustedes recurrentemente, de manera constante, están hablando con la gente, con los vecinos que les plantean sus reclamos, sus inquietudes, las cosas que necesitan. En esta campaña, particularmente 2023, ¿qué es lo que te fue diciendo la gente? ¿Qué fue lo que te estuviste encontrando en los barrios, en el centro, en todos los lugares donde estuvieron haciendo campaña, donde estuvieron dialogando con la gente? Bueno, a ver, el mano a mano es clave, es claro, es fundamental, es el cable a tierra que tenés que tener todo el tiempo para después poder tomar decisiones. Si perdés esa cercanía, quedás lejos de la gente. Ahora, un instante después, lo que nosotros decimos es, necesitamos darle un shock, una vuelta de tuerca completa a la ciudad en materia de seguridad. Es lo que hoy la gente en cada barrio nos está demandando. Por eso nosotros estamos convencidos de que el camino para el país es con Patricia Bullrich. Aún que tenemos que disputar una paso nacional en Juntos por el Cambio, ella se ha comprometido a que el primer día de gobierno se va a instalar en Rosario para poner en marcha ese comando unificado de fuerzas federales, fuerzas provinciales. Y después, bueno, el intendente que tendrá que hacerse cargo de su parte. Y ahí está en donde nosotros ponemos el acento, ¿no? Está bien peticionar ante Nación y provincia patrulleros, móviles, cámaras, recursos y demás. Ahora, desde la gestión municipal también tenemos que hacer lo nuestro. También nos toca nuestra parte. Por eso decimos de armar un centro de monitoreo unificado, porque hoy tenemos cámaras de distinto origen que están siendo controladas desde distintos lugares. No, eso tiene que ser unificado. Después, ir a una fuerza municipal distinta. Fracasó la GUM, fracasó la dirección de proximidad. Hay que generar una nueva fuerza municipal que actúe, por supuesto, en consonancia con la provincia, la policía, que tiene que ser totalmente reestructurada. Y las fuerzas federales, pero sin dudas con una visión distinta. Generando una Secretaría de Seguridad Ciudadana, se terminó también el ciclo de la Secretaría de Control y Convivencia. Tenemos que ir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, porque tenemos que darle a la gestión municipal un sesgo que tenga que ver mucho más con involucrarse de manera directa con el hecho de la seguridad pública. Después, por supuesto, están el resto de los planes y programas, pero lo que la gente te dice en la calle, para responder puntualmente a tu pregunta. No podemos ir a tomar el colectivo, caminar esa cuadra y esperar esos cinco minutos en la parada, porque no salimos tranquilos a la calle. O al revés, eso pasa a la mañana. A las seis, seis y media de la tarde, nos encerramos. Se terminó la vida social. Se terminó la posibilidad de ir a tomar un café al boliche, de ir a jugar a las bochas en el club, de ir a encontrarse en el paseo en el centro comercial del barrio para comprar alguna cosita que te está faltando. Todo eso lo tenés que hacer mientras hay luz. Después, lamentablemente, la ciudad ha perdido esos valores que tenemos que recuperar. Vos te estás precandidateando como intendente y justamente sos consciente, como estás demostrando, que sos consciente del escenario que atraviesa la ciudad. Tenés el narcotráfico a la orden del día, una sobrepoblación carcelaria, hay superpoblación en las cárceles, una inseguridad que es galopante. Tuvimos toda la cuestión de los humedales. Mucha gente dice que en Rosario no hay oportunidades en materia laboral y en los medios nacionales más de una vez, y sobre todo en el último tiempo, se ha pintado la ciudad de Rosario como si fuese prácticamente zarajevo. Ahora, vos como intendente, en caso de que te toque asumir, ¿por dónde arrancás de todo este escenario hermoso? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empieza Charlie Carroso? Bueno, como te decía, en primer término, generar ese comando unificado para pacificar la ciudad. Acá primero tenemos que pacificar la ciudad. La semana pasada tuvimos un día, una noche con cuatro homicidios. Una noche con cuatro homicidios. Indudablemente eso no puede seguir pasando en las calles de Rosario. No puede seguir pasando en las calles de Rosario. Primero eso. Después algo que estoy repitiendo, no vamos a esperar al 11 de diciembre. Si me toca ganar, en el mismo mes de septiembre, le voy a pedir al resto de los 27 concejales, yo soy uno de ellos, que se apruebe el pliego para el nuevo llamado a licitación de la basura. Que hace un año duerme en el Consejo. Y te aseguro que desde el primer día de gestión voy a poner en marcha la licitación internacional para el nuevo llamado de licitación de basura porque es otro tema que también hay que barajar, dar de nuevo y arrancar de cero. Obviamente, hablar con las empresas para que se sostenga el sistema hasta tanto se adjudique y se ponga en marcha la nueva licitación. Ahora, el panorama de la higiene urbana en algunos barrios de la ciudad es muy preocupante. Así que ya me estoy cargando una responsabilidad para la transición. No solo conformar el gabinete, cambiar la Secretaría de Control a Secretaría de Seguridad, rebajar en una cantidad apreciable la cantidad de cargos políticos que tiene la Municipalidad de Rosario. Es otro tema que también nosotros vamos a encarar con responsabilidad. Armar un equipo fuerte, pero con menos cargos políticos. Estamos total y absolutamente convencidos de que lo podemos lograr. Ahora, ya te estoy dando algo para hacer como hecho concreto durante la transición. Como hecho concreto durante la transición. Esas semanas, esos meses antes. Claro, totalmente. Empezar a hacer cosas. O, por ejemplo, apenas sepamos quién es el presidente electo, junto con el intendente ya vamos a saber quién es el gobernador, en nuestro caso la gobernadora electa, ir gestionando las líneas de crédito y los fondos para poner en marcha de manera inmediata la reanudación de las obras del Hospital Regional de San Martín y Circunvalación. También otra enorme deuda que la política tiene con la ciudad de Rosario. No puede ser que ahí tengamos ese elefante blanco que se está arruinando. O sea, porque acá el problema no es que se está... Bueno, quedó ahí y no pasa nada. No hay ningún problema porque ahí está. No. Se está deteriorando una inversión pública para un área clave como lo es la salud pública. Así que mirá, ya te tiro temas para hacer durante la transición. Y se nota que hay mucho entusiasmo y que hay muchas ganas de hacer y muchísimas ganas de transformar. Y justamente con todo esto al hablar de seguridad, de inseguridad, que es un tema que nos atraviesa de cerca y que es lo que genera mucho más escosor en los vecinos de la ciudad de Rosario, me es inevitable indagar respecto a las causas también que provocan esa inseguridad o acerca de políticas de integridad en los barrios. Porque por más que se tomen medidas y se crea una secretaría y todo eso, mientras la gente, los chicos sigan en la calle, mientras no tengan acceso a la educación, la delincuencia va a seguir existiendo. Bueno, esto sin dudas y siempre... A ver, en estos espacios lo hemos dicho en todas las oportunidades. Obviamente que necesitamos una política fuerte para pacificar la ciudad. Ahora, de nada sirve fuerza federal, fuerza provincial, nueva fuerza municipal, si a eso no lo acompañas con inversión social. Ahí va. No, no, pero absolutamente no. Tenemos una obra en marcha, que es Villa Banara, que tiene que acelerarse y dársele mucho impulso, pero además generar nuevas urbanizaciones, pedirle al gobierno provincial y al gobierno nacional para que aporte al gobierno provincial para generar más jardines de infantes, más escuelas, más centros de contención, más jardines maternales. Todo eso es clave para asegurar desde los primeros años la posibilidad de que nuestros chicos tengan éxito, de que puedan criarse en un ambiente distinto y que puedan volver a transitar. Y este es el mensaje que nosotros siempre queremos dejar. Los de nuestra edad, que nacimos en Rosario, vivimos en una ciudad que tenía sus problemas, tenía sus inconvenientes, tenía sus calles de tierra, tenía sus barrios enteros sin cloacas, pero tenía paz. Yo me quedé en Parque Phil. Iba caminando a la escuela de Natividad del Señor a la mañana y me iba en bici al club de Parque Phil a la tarde. Y volvía a la noche en bici. Hoy nuestros chicos no tienen esa chance. Así que vamos a dejar lo que no tengamos para recuperar esa ciudad que lamentablemente se nos escapó, se nos escurrió entre los dedos. Estoy seguro de que vamos a poder revertir esa situación. Ahora, ¿cómo podés definir o cuál considerás que es, mejor dicho, la falla principal de la gestión de Pablo Javkin a lo largo de estos cuatro años? Si bien hubo una coyuntura con pandemia que fue muy poco favorable, fue desfavorable para cualquier gobierno de cualquier signo político y cualquier gestor. Más allá de eso, ¿cuál identificás que puede ser la falla principal de esa gestión? Bueno, la falta de equilibrio en inversión entre el centro y la zona de la costa con el resto de los barrios. Fíjate la decisión que se tomó a partir de una buena política porque veníamos en las gestiones socialistas de un gran desequilibrio fiscal. La municipalidad tenía muy poca plata para hacer obras porque se gastaba todo en sueldos o en gastos corrientes. Bueno, se hizo una política en donde hoy es posible cerca de un 10% del presupuesto municipal volcarlo en obras. Ahora, ¿qué decisión se tomó? Hacer un montón de cuadras de pavimento en el centro. Todas juntas y al mismo tiempo lo que además dificulta el tránsito de manera realmente tortuosa. Si a mí me hubiese tocado tomar la decisión con esa plata además que quedó a partir de una buena política pública hubiese hecho cuadras en Ludueña cuadras en Barrio Godoy cuadras en Los Sumitos en Tío Rolo en Las Flores y quizás sí en el centro en la zona de los carriles exclusivos en donde es necesario en la zona donde paran los colectivos mejorar con hormigón hacer esas cuadras en el centro. Hubiese hecho las cosas de manera más equilibrada entre el centro y los barrios. Ahí te doy un ejemplo concreto de una política pública que lo hubiese ejecutado distinto. Charlie, te agradecemos enormemente por haber venido. Lo mejor, toda la suerte en estas elecciones que ya estamos a pocas horas, a casi 48 horas. Acá estamos, llegando a la VEDA. ¿Cómo están viviendo estos últimos momentos ya próximos a la VEDA, a la votación? ¿Cómo los estás viviendo? A ver, siempre con mucha adrenalina, siempre con muchos compromisos de prensa. Tenemos mucha requisitoria de los medios de comunicación en estos últimos días y horas. Y bueno, agradecemos la generosidad de ustedes que, repito, nos abren la puerta siempre. Esto no es algo que tenga que ver específicamente con la campaña, sino que a todas las producciones de revés yo vengo permanentemente en año de campaña y cuando no hay campaña. Así que, bueno, lo mejor a la hora de votar tienen que buscar en la boleta el pato. El logo de Sumamos Fuerzas, que es nuestra lista, es un pato. En obvia referencia, por supuesto, a quien es nuestra candidata Presidente Patricia Bullrich. Ahí vamos. Charlie, lo que le preguntamos a todos los invitados antes de cerrar, para irnos al corte, vos que sos un melómano empedernido, ¿con qué canción te gustaría cerrar esta nota? Sorprendeme. No, mirá, estuvimos hablando y vengo muy enmanijado con el show de Jaime Ross el otro día en el círculo y sin dudas que el momento más emotivo fue Colombina, una canción que me encanta, así que si podemos cerrar con Colombina, mataría. Fabuloso. Charlie, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y nos vamos con Colombina, un corte y seguimos en breve con más Somos Seco.